¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Dani y yo. En esta ocasión venimos con la jornada número 11 de la temporada 2018-2019 de la categoría cadete División de Honor. Después de dos meses o un poco más de no subir vídeos del cadete del Barça, venimos con un nuevo resumen en un partido que enfrentaron entre San Gabriel y el cadete A del FC Barcelona. Algunos de vosotros me habéis preguntado que por qué no estaba subiendo ya más vídeos de los partidos que estaban habiendo del cadete y ya expliqué que estuve un tiempo de vacaciones en Jerez y también porque cuando he querido grabar llovía y no iba preparado para la lluvia o simplemente porque no he ido porque trabajo de noche y algunas veces no puedo ir. Pero aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo y por qué vienen pues vienen por ustedes porque estoy viendo que son de los vídeos más vistos en el canal y que se está suscribiendo gente aún sin subir vídeos así que aquí lo tenéis y que sepáis la importancia de que dejéis vuestros like, suscribirse y estar atentos al canal y siguiendo la cuenta de Instagram Giyodani. De igual manera si ves este vídeo y crees que tienes personas que le pueden interesar no dudes en compartir este enlace y animarles a que sigan también los pasos de suscribirse a canal, a compartirlo y a seguir la cuenta de Instagram Giyodani para entregarse los primeros de nuevas novedades. Y ahora para poneros un poco en situación de cómo está la cosa, el FC Barcelona va primero en solitario y se enfrentaban con Tresangabriel en su campo. Recordar que en el canal ya hay un vídeo donde aquí se disputó un torneo de verano entre diferentes equipos y San Gabriel en esta ocasión se encuentra en la mitad de la tabla. Así que vamos con el resumen con las mejoras jugadas y sobre todo con los goles. ¡Suscríbete al canal! A continuación vamos a ver la primera jugada polémica del partido ya que se reclamó tímidamente, eso sí, un posible penalti a favor del Barça que no llegó a ver así el árbitro. Por lo tanto, sigan jugando. Estaba siendo una primera mitad muy disputada por parte de los dos equipos, mucha igualdad, incluso me atrevería a decir que San Gabriel tuvo más oportunidades de abrir la lata que el Barcelona. También fue una primera mitad donde se dejaron bastantes destellos de calidad individuales por ambos conjuntos. y a le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como viene siendo de costumbre en los azulgrana, aunque en esta ocasión vestían de amarillo, se preparaban para saltar al campo justo antes del descanso algunos jugadores para entrar nada más comenzar la segunda parte. Y atención a esta jugada poco antes de llegar al descanso porque muchos iban a reclamar la roja para el central del Barça, pero la verdad es que vio amarilla ya que el árbitro pensaba que no era último hombre ya que podía llegar a la cobertura al lateral. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí la primera parte y vamos a llegar con 0 a 0 en el marcador y vamos a ver cómo se iba a presentar después de los cambios la segunda parte. ¡Gracias! La segunda mitad se iba a presentar algo más desequilibrada que la primera parte ya que aquí sí que se empezaba a notar la superioridad del que va campeón en liga y sobre todo también hubo un momento puntual que iba a decantar quizás el resultado del partido. ¡Gracias! 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 Y ese caso puntual iba a llegar en esta jugada. ¡Estar atentos! Caño de Seidú, le hace falta, corta el contraataque, segunda amarilla, tarjeta roja, Fútbol Club Barcelona con un jugador más durante veintipocos minutos por delante. Y atención a esta jugada, me recordó un poco a la foto de Iniesta con jugadores de Italia rodeados haciendo el meme como si fuera Oliver y Benji con Oliver Atom. Aquí vemos a Xavi Simons rodeados de cinco jugadores de San Gabriel, logran comprar el hueco para Seidú y marca con algo de suerte, eso sí, ya que se le escapa al portero, pero igual de válido, 0 a 1 en el marcador y ya sí que sí, se empezaba a poner todo muy de cara para llevarse los nuevos tres puntos al bolsillo. Y esto que vais a ver no es la repetición del primer gol, Xavi Simons hace la misma jugada que antes, aunque esta vez el pase se le va algo largo y estuvo a punto de repetirse el primer gol. ¡Suscríbete al canal! Y van a seguir sucediendo más cambios y atención porque este gol es un premio a la constancia, a no dar un balón por perdido. Nos encontramos a Krela luchando hasta conseguir la pelota en cara al portero y no duda en marcar el segundo gol, 0 a 2. Juan da Fuentes que hace una pareja con Xavi, puede encarar, puede tirar, puede pasar con la pierna derecha, al final ni una cosa ni otra, se va a la ocasión. Juan da Fuentes que tuvo varias oportunidades en la segunda parte, tanto para marcar como para dar una asistencia de gol. Aquí vemos ahora a Krela como se la da y Juan da que se iba solo, le hacen falta y le privan de su gol. Y por lo tanto el 0 a 3, el árbitro que solo iba a echar a amarilla una jugada muy parecida a la que vimos en la primera parte, que se salda de la misma manera. 0 a 2, el partido iba a acabar así, el Barça que se iba a llevar los 3 puntos para casa y como mínimo seguir manteniendo la distancia respecto a sus perseguidores. Hasta aquí el vídeo, si te ha gustado no olvides dejar tu like, lo dicho, suscríbete, comenta, comparte y sigue la cuenta Giyodani. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, ¡Chao! ¡Suscríbete al canal de Daniel!